el rojo ahora a jugar hoy que onda muchachos que pedo ahora que estamos con los del club jugando un rato y cómo está bien mamadicho que onda mamadicho dímelo papi jajaja vamos a partir el orto que vamos a guerrear ahora si vamos a guerrear ahora si pero si no, no guerreamos a ver qué pasó eh pero dejadme a tomar mi mi este bueno a ver qué pasó contra quién vamos o qué contra los rojos le lleguen a la playa llegaron o qué pero reventarlos vamos vamos ahorita invito a gente yo vamos a invitar gente espérame 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 es que invito más guantes hágale hágale no queremos mamada nada de mamadito ahí estamos en directo muchachos estamos en directo vamos a jugar este vamos a ver qué pasó papi, papi, papi diré a mi papi dímelo papi jajaja hay una parcerita Porque se le va a ir todo el video, señor, ya. Oh, no, pues ahí viene el... Oh, este es de Cruz nomás. Sí, es de Cruz. Cruz me suscribió, papi. Cruz me suscribió. Dale, papi, dale, papi, dale, papi. Tiene que estar hablando hoy. Tiene que estar en la quinta. Tiene que estar en la quinta. ¿Qué de qué? Ah, sí. ¿Qué pasó, padre? Así es, mi rey. ¿Qué pasó, papi? Sí, pero ahorita no, güey. Ahorita traigo otros mods. Bueno, pero después, güey. Ah, sí, después, sí, claro. Invita a toda tu Cruz. Nomás diles que se suscriban a mi canal y que le den like o algo. Se lo subo y lo bajo, papi. Lo subo y lo bajo, papi. Eso le tienes que pagar por adelantado. No, pero a la actual le tienes que pagar por adelantado. También no va a misión. Sí, a huevo. A huevo. Paguen por adelantado, perro. Esto, cabrón. ¿Qué onda, pinpollo? ¿Qué onda, pinpollo? Tienes que pagar por adelantado, cabrón. ¿Cómo es de esta, pinpollo, cabrón? No, vamos a invitar a los del Cruz, porque son como seis contra tres, cuatro, son uno. Necesitamos más gente. Necesitamos más gente. Órale cabrón Estamos en directo Parre 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 Estamos en el Run and Gun Run and Gun En Club vs. Crew Ahí estamos en directo Ahí los están oyendo Por si quieren mandar sus saludos Mira 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 Ay Yo lo tengo que recuperar Ey Ey Ponen atención Ey Ey Los están oyendo Si quieren mandar saludos Ustedes Ahí los están oyendo En el directo Ay Un saludo Levanten las manos Levanten las manos Aguante millonarios Fútbol Club Uuuu No hable mambo Dicho Ey Con los 3 caldas Con los 3 caldas Se por 10 Se por 10 Se por 10 Se por 10 O Un saludo ¿Cómo es el que le hace? Nos cara de Cara de chimba Si Puro 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 cara de chimba Puro cara de chimba Puro cara de chimba No, pero ahí no va para ellos, no va para ellos. ¿Cómo se llama, Diego? ¿Qué onda, padre? RUN AND GUM. RUN AND GUM. Eh, vámonos de una vez, ¿no? No, a pegarme, cabrón, son de un chingo, güey, para nosotros. Otro, bajo, tomate, otro, pongo. Ah, pues vámonos de una vez, vámonos de una vez. Que no diera miedo. No, 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 no. Vámonos, perro. Era, era la preciosa, ya van putiza, dame reto. ¡Ahora, mamadito! Venga, se le transportó, se le transportó. Vámonos, 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 vámonos. No le encuentro, no le encuentro el video, va también el video. Dale, Gaby, ya. Somos tres, güey, para todos, güey. Somos tres, para cinco, dos. Somos tres, para cinco. No le encuentro, ya no. Somos cinco, no me encuentro el video. Llevamos tres, güey. A la mierda Mira que va a parquear la otra Oye ya llegaron los grupos Orale Orale hombre Orale mamadito No se escondan cabrón Orale cabrón No hay que desampallar la pala Orale cabrón Filas, filas parterito Filas Orale este mato se muere de los tiros Orale cabrón Ya se están matando Que no se maten Que no se maten Que no se maten Toma 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 No hombre si estoy tirando con el pesado padre Checa el pinche de directo we Toma Ah me ha matado Pues órale Estás usando el menú No hombre A dar puños por allá cabrón Pal menú Pal menú cabrón Toma wey Toma wey Toma 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 pinpollo Toma pinpollo Toma pinpollo de que esa Ah mira me mato con la minigang wey de un tiro A la verga A la verga A la verga Pinche chaval Pinche cantinflas No 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 Pero se meta No Toma Toma No Toma No Toma Toma No a dar una chica estos cabrones ahora güey, no mames, órale puto, tómala el tefolle está haciendo la salida fácil güey, ya empezaron ya empezaron acá chiquián, tómala pinpollo tómala, ira ira no se muere, ira, tómala cabrón toma pinpollo, uy, no te matan de un tiro, no mames si hombre, no salgan con su mamá, yo traigo fast fire güey, no mames, si no salgan con sus pinches lloriqueos cabrón, ay, ay uy, el fin ya empezaron a frisear güey, no mames, te digo, pues se invitaron no, para frisear pues se invitaron o qué ay, 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 perdón perro te pegaste es que mira güey, metien por todos lados, güey, no, ay, mierga monta este culero, mira, no lo mire todos los del club montan, activense culero es que tengo mucho que no monta este culero, mira güey, 4 a 1, 4 a 0 ay, mierda quien, quien te lleva así el diablo, el diablo, el diablo me lleva 4 a 0 este güey puro salía fácil mira, mira, mira toma culero no, este güey está como un pibido ahhh, 3 a 0 mira güey, somos dos pa todo sí, sí, sí ya sé güey dos pa todos, güey, y así no nos agotamos no pasa nada, mi pollo si están campeando, güey sí, están ya campeando todo el día de pilón no, como que estamos tanto de la madre todo de tu pinche picollo, güey toma culero, muera encima que no le pego a nadie casi lo mato a Julián toma culero no, no, no se ve bien me aparece, el muñeco parece están escondidos, güey con toda de pilón, están escondidos mira, están escondidos, güey qué culo, güey eh, güey, somos dos contra todo el puto lado, güey contra todos los rojos, güey deja tú, güey están escondidos, no se salen de todo están escondidos, güey están escondidos, güey qué pedo no, nosotros no nos dejamos, güey nosotros vamos a seguirle, güey ahora me pinches tiempo, güey tú sabes que yo cuando me activo yo no... yo no ando mariconeando, güey yo no ando mariconeando, güey no, güey, que tengo inbox no, güey, al fin me metaron su culero qué dicen, qué dicen es que no lo miro, güey necesito irme por acá, güey no ah, me dio ahora sí, hombre ya estás cuchillando, no más no, güey, nosotros no chillamos, güey aquí está chillando ya viste, los que están aquí arriba también campeando sí, güey, andame en campero, güey ay, la salida fácil, la muñeca eh, güey, pero lo que no, lo que no entiendo cómo, cómo me está pegando desde lejos, güey toma, güey ya quité los dos camperos que están aquí, güey ahí está uno arriba, pero no, toma culero ya ven el diablo está arriba, eh ya háblale, perro toma toma, pinpollo muere, perro no se esconden, güey se esconden, güey qué culo, güey están escondidos, güey no hay pedo, güey no hay pedo, güey nosotros nos aguitamos, güey aquí le damos guerra ay, 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 ay ah y si me mató mira ese güey le voy ganando me van ganando como dos, güey ya como 3-1, güey pero no hay pedo, güey aquí le damos guerra y ya no los oí qué pedo, güey mira ya me sacó, güey se me hace esta mierda se ve que me sacó, güey oita toma, güey toma, güey se van a ir todos, güey sí, se van a ir todos, güey se jugó la partida, güey Sí, güey, nadie se está moviendo, mira Mira cuántos son, güey, no mames Mira todo, güey, para nosotros dos, güey Mira, somos dos, tres, güey Mira cuántos son para nosotros dos No mames, güey Se bulla esta mierda, güey, de favor, puede con ella Mira, güey, no dejan, no dejan entrar, güey Me gusta esta suerte, güey, no mames Déjame voy para, a ver A ver si me puedo meter otra vez Déjame mirar, güey Óyeme, a ver Se me dice que me quieren tumbar el internet, güey Me lo quieren tumbar, güey Se la van a pelar, güey, conmigo, se la van a pelar, güey A ver, vamos a ver Aquí estamos, güey Ah, ya Ah, ya Ah, cabrón, a ver, mira, está ahí, está conectado, pero se me hace que, ¿conocionan? A ver si, está pasando, 6GB, vamos a poner a ver si podemos entrar, 6GB, vamos a poner a ver si podemos entrar, a ver si podemos entrar, con 6GB, a ver si, va a ser, no, no me lo tumbaron, aquí lo tengo, nunca me lo van a poder tumbar a mi, yo uso Hatspa, no, es que, el canal no me lo han tumbado, pues aquí estoy, a ver, a mi no me lo tumban, culero, me pelan a mi no me lo tumban, a mi no me tumban ni madre, a mi no me tumban, me lo quieren tumbar, pero no pueden, eh, miren, ahí estoy, esto es dinero, miren, ahí está, aquí me lo tumban, aquí la verga soy yo, se me hace que se los andan tumbando a los del crew wey, ya se me hace no como庄 no como el mando de malo ¿Qué onda tú? Jesús Martínez ¿Qué onda perro? Manuel Vicente ¿Qué onda perro? Luis Gerardo, Damián Jorge Sánchez, Cristian Emilio Torres, Morales ¿Qué onda perro? Adón Mata Sácame de puros esos Eso que dijiste, sácamelo Bueno, ahí te va a llegar otro Finchabal de chingar tu madre, Carlos Lo peado, no se me la verguía, aquí no se me la verguía Ya saben que no vamos a batallar Si tengo, güey, pa' tumbar, güey Pero no me gusta hacer eso Es un pa' maricones, un maricona Es andar tumbando internet, güey, pa' maricones, güey Eso es cuando no, 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 ¿cómo dice? Eso es miedoso, eso es tener miedo, güey Cuando andar tumbando internet, eso es tener miedo, güey Al chile, esos pa' pinches culones, güey El que tumba internet son culos, güey Porque no pueden, güey Mira, no puede ni normal, no puede ni con hack Que te tienen que tumbar el, el, eh, pa' que no juegues Qué pendejo, güey Pero como ya saben, miren A mí me la pelan, no, no pueden tumbar nada, güey Oye, dice que yo soy, oh, qué, no está bueno Tú también te quieres ir bloqueado Tú se chingas tu madre, por pendejo Dice que anda inmortal, qué pendejo Bye, bye, gracias Teeen, me chingas tu madre, bloqueado por pendejo Aquí no queremos princesas Y usted quiere tanto, güey También bailan, güey Puta, no me está dejando entrar, eh Tardando mucho para entrar Ole, chau, güey Puta, madre, güey A ver, huevo, por pinche car... Por pinche dios, a la verga Mira, otro Toma, chingar su madre Qué crees, que no te voy a bloquear Sí, güey, a la verga Chingar su madre Chingar su madre No te vamos pa' estar con niños ratos Ir a ya entrar, creo Creo que ya entrar Ojalá y haya entrado Ojalá y haya entrado Creo que ya entré ahora sí Sí, ya entré, güey Ya sabes, muchachos No nos vamos a estar con pendejos ahí peleando Y me mandó pa' Vamos a darme Vamos a estar con los pendejos peleando ¿Cómo te lo tumban? Pues con una computadora, güey Otras cosillas Unos claves A ver, quién más va a venir a ladrar Pa' bloquearlo a la verga Hola, Alberto Buenas noches, que descanse, perro Puta, no me deja entrar, güey Ya me dio hambre, güey Ay, voy pa' allá, Gaby No es que no me está dejando entrar Mira, estoy tratando de entrar pa' allá Y no me deja entrar Ahí voy A ver si me he entrado recién Solo traga, no he tragado, culero Juego hambre, puto Toma, pinpollo Ya entramos, ya entré, ya entré, ya entré Ya entré, ya entré Ya le perro, me sacó solo, tío Ay, hombre, güey, pues me sacó esta mierda, güey Ay, voy pa' allá, perro Ay, hombre, se están matando Nomás las pegan y se matan Esa pendejos Ay, hombre, pinche de otro culo, güey Ay, voy pa' allá Ahorita lo guardo en su madre, ay, más o menos Ese te follé nomás a la edad Salía fácil, güey Ay, voy pa' allá Ya, ahí los quería pescar, ahí un tango, güey, no Me querían tumbar, hoy no pudieron los culeros No, hombre Ay, le está tumbando, ahí, le está tumbando No, no digas de suerte nada No, no digas de suerte nada No, no digas de suerte nada No, no digas de suerte, porque si no, saben que tumba todo No, no, aquí es No, 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 no No, 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 noın Ojalá, pues la veer ¡A la merda, tu bebé! ¡Ah, mira, mira! ¿Dónde me dio ese bebé? Me escopé, me dio un escopetazo, bebé. ¡Ah, hombre, guapo! ¡Ah, chulero! ¡Abre el éterno! ¡Recoge mesa y puestad! Agarrete el de la derecha wey, ya que me gusta el medio, porque se lo esta enviando a alguien Mira, mira como corrio, miraron como corrio Miraron como corrio Ey, y fue la bazuca y me borro el labio Miraron como se me oye el chingo Que wey A la verga, a la verga, a la verga culero Ya onda Gaby, como estas? Como estas? Ya vamos que te sale culero Tomemosle una cocico pa'l video culero Que que dijo? Que no lo oye Ja, ja, ja Toma culero First Jaja Pinche Pinpollo, un tan Pinpollo Tómate culero El Pinpollo Toma Pinche Pinpollo Muere que también culero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que onda ve? ¡No me deja entrar esta mierda! hombre ya están llorando ya están llorando porque una madre el tefoyer y nomás se bajó a esa madre y dice que 7-2 y lo que 7-4 y lo que 7-7 y lo que 8-7 y ya me lo llevo en frente y dice esta mata y mata es lo mal wey por ese ya se quiere el niño que es el pelo va a empezar el pedo el tefoyer era como se mata solo se quito el pasivo a mi lado wey para decirte que para matarme wey ahora le pinto yo ay hombre mira el tefoyer nomás se pasa a matarse wey ahi voy wey ese no sale de ahi hombre pues si ya no hay nadie en ella que pendeo ya se fue toda su gente o que ay quitero vete para acá ahi voy perro ahi voy perro ahi va con salida fácil ay que pendeo ay que ya se fue se quito el pasivo a mi lado mira se quito el pasivo a mi lado el Julián ay muñeca jajaja jajajaja jajajaja jaja jajaja a la verga Papá, pues aquí todo el culero, que no lo miro. Ay no mames wey, pinche diablo, puto maricón, está matemate listo su tarra, madre. Cuéntame wey, que no lo miro wey. Ay parcero, a qué. Me agarra ya. Que onda parcero, por qué están en pasivo, que ya no lo aguantaron o qué. Ay, y cabrones con mods que son unos mancos. Mods, nosotros lo estamos usando a moda, no le pides a la lerga. No, jefe Quintero, la princesa tiene vida inmortal wey. ¿Quién wey? Eh, ya empezaron de llorar, ¿no es ahí? Sacala, sacala, sacala. ¿A quién? A quién, a quién, a quién. A la princesa, a la princesa. ¿A la qué? ¿Princesa? La princesa, la princesa, la princesa, la princesa, la princesa. La princesa es tres menús wey. ¿Y qué es la princesa? La morrida del jet wey. A ver. Ay, cabrera. Ahora puto, llegó tu papi. Ay, que te he comido. Eh, se quito el pasivo otra vez a mi lado, no. Que pinte maripollos. Ja, ja, ja. Riii, pinpollo. Toma, pinpollo, toma, pinpollo. Dos tiros, dos tiros. No, 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 empiece con su mamá. Le pide dos tiros, verga. Uy, no. Mira. Mira. Mira, la princesa, cuando me recogió para allá, que para aquel monstruo que. Ah, me fijaron, me fijaron. Ay, muñeca. Esa es la foto que te tengo. ¿Qué, wey? ¿Y este a tres perros? Ah. ¿Qué te hicieron? Ustedes dijeron y simplemente te salió y me cancha. Puto otra vez si lo estás cargando, wey. Uy. Uy. Eh, wey. Si me oyes, bueno. Mira, no se están moviendo, wey. Es que a huevo me quieren tumbar, wey. Mira. Eh, wey, wey. El diablo está inmortal, mijo. Mira. Me juegan, te dije. Los frisearon, mira. Se frisearon. Se frisearon, eh, wey. Nosotros no. Nosotros estamos aquí, wey. Uy, ya se fueron así todos. Ya ven, wey. Yo no hice nada, wey. Me echan la musla a mí que yo frise a la verga, wey. Ya apenas aparecía. Ya apenas aparecía. Ya así. Pinche mono, wey. Me cago como se muere. No chinga ese, wey. Ay, ca***. Se mira más pérdida. Uuuuh, flipiaron al... miren... Flipiaron a aquel güey, mira... Miren los flipiaron... al piso... No aguantaron güey... Como iban perdiendo ya los culeros, miraron cuántos iban ellos... Vamos a darle dinero a este hombre... Bueno, hay que bloquear a más... a ver, aquí vamos a bloquear... Gonzalo, órale... Ten puto a chingar su madre... Tu pendejo... Dale, tumbamelo, tumbamelo... Te espero para que vengas a tumbármelo... Pero ven a tumbármelo... Si no, no te la creo... ¿Por qué me lo quieres tumbar? Porque no pueden... Pura fanta perro, tu me falta... Andale, costada estoy aquí, mira, tumbame, andale Ahora, ¿cuánto más voy a bloquear? Ahora, vamos a bloquear a más, órale Antonio, órale, chingar su madre Eric, órale, chingar su madre ¿Qué más? Kevin Ahora, órale, chingar su madre ¿Qué más? Llevo, órale, chingar su madre ¿Qué más? Más ratas El Eric, ok Ok Vamos a chingar su madre ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A huevo, perro, no la pelan. ¿Cómo está el pendejo ese, güey, que me está estirando? no lo miro a ver míralo, míralo ahí está, está invisible el hijo de su puta madre está a ver el culero no sabe ni con quién se está topando aquí a la verga míralo, el hijo de su perra madre qué pedo, que esto no está aquí el rollo ahorita ay, anda un pendejo invisible la verga que quiere irse a dormir este, en este wey espérame, ahí estábamos a mandar a dormir a este culero míralo si lo miran, mira este que está aquí? si, no, el que está atrás si lo miraste, si lo miras míralo, allá va este wey está míralo míralo míralo, lo miran hasta atrás del invicto wey míralo 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 ¡Cumbia! 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 ¿Qué datos no entienden a la delgada wey? ¡Ahhh! ¡Cumbia! 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 ¿Sabes por qué reconocí que no se va tu wey? ¡Era por el pinche traje pedorro wey! ¡Que wey! ¡Pero el pinche traje pedorro no se lo cambio wey! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Cumbia! 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 A vos perro porque ahorita te vas a decir tu tambien wey Juntucha Ese vato es el que tira las motos no ese wey Ya no puedo hacer nada wey Juntate el burro Que wey Quieres trabajar aqui tambien o que? Ya huevo me quiere trabajar a mi tambien? Para que corre culero? Para que corre? Para que corre? Para que corre? Mira mira como corre? Para que corre? Que paso? Te voy a ver trabo a la verga Que paso? No puedo que? Que? Que quieres hacer? Que? Ah ira esta matando todos Uy que pendejo que paso? No puedo que? Que paso? Que paso? Que paso? Que paso? Que paso? Que paso? Fíjale caminando culera Cumbia 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 ¿Qué? ¿Pero no queda muy chingón? No hombre, vato. Es lo que no entiendo. ¿Cómo ahorita ya no puedes hacer nada? Uy, uy, uy. Qué pendejo. Uy, activaste tu mod. ¿Qué? ¿No puedes hacer nada o qué? ¿Qué? Qué raro. ¿Otra vez sí pudo, no? ¿Quiere que le siga y le siga para que me frise yo solo? Qué pendejo. ¿Vale? Pues no, qué bien verga que eres. Según tú pa' tumbar. Órale, güey. Yo ya hice. ¿Dónde los mire, hombre? Es que irá quiere... Trae el mismo que yo, güey. Pendejo, güey. ¿Cómo ahorita ya no puedes hacer nada? En el otro sí me tumbó. Según él me tumbó rápido. Cuando estaba regalando nivel. Y ahorita no puedes hacer nada. Qué raro. ¿Qué? ¿Qué es o qué? ¿Qué es o qué? ¿Qué es o qué? ¿Puede vas? ¿Dónde vas? ¿Vamos cruzin o qué? ¿Vamos si cruzin o qué? Dale pa' donde quieras, perro. ¿Qué onda, estúpido? Ok, ya, ya. Ya fue todo lo que hiciste. Mira, muchachos. Él es el segundo. El que me había tumbado otra vez. Cuando andaba regalando nivel. En el otro mod. Y ahorita no puedes hacer nada. El pendejo, mira. Hombre, gato. Ah, mira, mira, mira. Mira lo que me manda. Y sí, espero que le des. No hace nada. Dele a usted. Usted es el que anda ahí de ofrecido. Sobre. ¿O no puede? ¿Quieres que le dé yo? Pa' que me frisee yo. Da el puño lo que tiene, güey. Nah, me pasa que se la pela, güey. Sobre, güey. ¿Qué? ¿Ya te bajaste? ¿Pa' qué te bajas, güey? Mira. Ay, ay. Y lo miraron. De quitar el chaleco. ¿Qué, güey? Pues no quede de volada. Ya llevas como 10 minutos y no puedes hacer nada. Su mod gratis. Un saludo pa' la cruz del, de la LP 13, del super 503. Aparte de ellos, dice. Mira. Ahí está. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Dice. No mames. Que me querías dar frizz. Pues tú andas de grueso. Andas siguiéndome. Pues ahora. ¿Te crees bien, güey? No puedes hacer nada. Un saludo pa' todos los pinches pinpeños. No puede hacer nada. Mira, mira. Mira, mira lo que me manda a decir. Ahí está el pinche culón. No puede hacer nada. Mira. Ahí está, mira. Chiatacola. No puede hacer nada. ¿Qué pasó? ¿No puede hacer nada? Pues ustedes que me iban a tumbar el internet. Y que me iban a frizzar. Y que quién sabe qué. Mira. Ahí está. Ahí está. Según el. Írelo. Írelo. Así lo miras. Mira. Ahí está, mira. Ahí aparece. Írelo. Según el que me frizzó la otra vez. Mira, mira. Ay. ¿Para qué te lo quitas? Írelo. Ahí está. Írelo. Ahí está. Miren. No sé nada. ¿Cómo? La otra vez. ¿Por qué me agarró? Porque le estaba dando niveles. Y andaba con otros. Y ahora ¿por qué no puede el nene? Qué raro, ¿no? Ahora no puede ser nada. Lleva con 20 minutos. No puede ser nada. No puede ser nada. No. No puede ser nada. avienta tus motos wey la otra vez anda ahí en grueso y hasta video me subió ahí está éralo, ahí está como pendejo no puede hacer nada ya es puro pájaro margón este wey no puede hombre no hace nada nomás ladra por ladrar wey así me gusta que me lleguen como por la espalda wey cuando no traigo los motos wey que llegan cuando ando regalando niveles jaja que pendejo o que no puede osclar wey mira a huevo quiere a huevo quiere frizzjear mira no puede hombre cada rato me está saliendo ¿Qué fue, güey? ¡Hala, güey! Saludos al dios invicto ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer, güey, con eso? ¿Para qué te traes a todos si es conmigo? ¿Quieres frisear a los demás? ¡Hombre, está recibiendo dinero en Agusta, yo, cabrón! ¿Quieres frisear a todos, güey, mira? ¡Dios, perro! ¡A huevo chino, ya sabe, perro! ¡Hombre, eso! ¿Qué, ya se te acabó la...? ¡Helo chino, ojalá me parara donde darles tú, güey! ¿Ya se te acabó la...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya, ya ha todo lo que vas a hacer, o qué? Pero no hace nada Pues tú eres el que viniste bien verga Sobre Haga lo que tenga que hacer Para que no ande inventando Con videos falsos Toma pinpollo Tomala pinpollo Que trauma El internet no me lo va a tumbar El internet no me lo puede tumbar Ni a verga No puede ser nada Solamente que está invitando a gente Mira 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 Andale Andale sigue está moviendo Mira como se mueve Mira como se mueve ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pimpolla Pimpolla Esta es la pimpolla ¿Dónde vas? Pimpolla Un saludo Un saludo para el pájaro en el árbol Un saludo para la pimpolla De la De la ¿Cómo se llama ese güey? Del MDM Fu O la pimpolla Dale 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 Traeme a tu pinche Alexis También Pelan la verga Los dos juntos Mira ¿Qué vas a hacer? La pimpolla se llama Hugo güey ¿Eh? Sí Es el pendejo Pa cabala Se llama igual que yo Al hijo de su perra Madre Ese güey se llama Hugo también El vato de ese güey Sí Es un pendejo Sobre Es que no va a ser nada Que aquí nos podemos quedar Toda la noche Vale verga güey El pintero Hagámoslo Ahorita mira Está sacando a los demás Es que trae Trae el mismo que yo No la puedo hacer nada Ya lo voy a agarrar Entre los dos Yo a ver A ver A ver A ver Ya saben que cuando no pueden Tienen que usar el mismo que uso yo Que si no están cagados los nenes Ah bueno güey Eh bueno Es que Mira güey El otro día güey Estaba yo Traía el El lexicon Andaba regalando nivel Güey Y el puto Y el puto güey Se metió al lado Y güey Y empezó a tirar Chingo de aviones Y la verga Trato como dos veces Güey Y me frisie Güey Pero andaba con el lexicon Güey Oh si güey Si pues le volaste Freiseando con esa mierda Y ahora ¿Y ahora ira? No porque De mi teléfono le estoy pagando el mundo Porque de rato lo hubiéramos freisado ya Que hijo puto Güey Y ahora ira ya tiene como pinches más de 20 minutos güey No puede hacer ni verga No puede ni mierda No Te ha cagado el rato güey No había que hacer güey No había que hacer Hasta sueño le dio ya Eh Se va a aburrir Solo se va a ir Y no Eh Jejejeje Vamos güey Que onda Jesús Maldonado Un saludo perro Mejor comenta leernos ahí los comentarios Güey Que figa Este no es ni verga aquí Aquí vamos a quedarnos Si vamos güey No está el chino El chino se fue el chino Vamos güey Cácalo güey Vamos que está el chino también Pégatele al chino Para que se cague más Güey La que vea como la marcamos Que no haya que ser Es de la crudió perro ese Todos los que estamos aquí somos dioses Algún problema Dígale el de arriba Y el de más arriba Y el chino no es jacaro ¿Eh? Y el chino no es jacaro No hay onda No es visible Se me hace que Ahí anda Sí, ahí anda Sí, ahí anda Sí, ahí anda Sí, ahí anda Es Quintel, ¿cómo que te lo pones así? A ver, mira, ponle un tazú jugador, su jugador, güey Ajá Y ponle donde dice baggy Baggy, 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 baggy Tira viena a tu amorera No puedes, ¿no? Un tazú jugador Y ponle donde dice baggy, baggy, baggy Te lo pones Y tira chingos No hace nada Yo sé perder el tiempo, güey Mira Si está yendo todo, güey Yo aquí sigo, güey Pero mismo que lo deje que hende de chifladito el perro, güey Mira como tira aviones a los pendejos, güey No puede hacer nada, güey Mira Mira Ahí está, íralo Ahí va caminando, íralo ¿Dónde es invisible el pendejo, güey? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, culero? No, si no hace nada, güey, no va a hacer nada Todo pendejo, güey ¿Quiere que yo haga, güey? Para frisearme, güey Lo deje que haga lo que quiera A ver si es cierto Ya va más de 20 minutos esperando, güey Para que suba su video Bueno Es que no se va a poder hacer nada Que trae el mismo que yo traigo Mira, güey Simón, simón, ándale Síguele haciendo Sigue haciendo lo que quieras No, pues aquí nos vamos a quedar ¿Qué, no le pudiste hacer nada, mamá, dicho? No, aquí está todavía, güey ¿Se frició o no, o qué? Sí, es que si yo le tiro nomás, güey, yo me voy a fricciar, güey Por eso no, no, ya le tiré, pero no, no Ahorita estoy dando a ver que tire, pero no tira, mira No hace nada, güey Yo tampoco, aquí me quedo con él Sí, ah, güey Yo ya le tiré, güey, pero pues no, no se pudo hacer nada Pues ahora estoy esperando el que tire, pero no quiere hacer nada, mira Está nomás volando el culero Oh, pues ahí quédense pegados como perritos calientes Sí, aquí lo tengo pegados rascándome los huevos con las orejas Las orejas Lo tengo aquí pescado en las orejitas del mamabicho Y le cae de gargara, es así como Sopa Maruchan Sí, ahí está grabando, va a estar esperando que me vaya, güey, para decir Tirele tu mefe, dirá, ten culero, te la vas a pelar No que bien verga, ya ves Como ya se entro bien verga, y aquí no puede ser nada el culero Saben que soy la verga Ay, ay, mira, se cambió ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¡Me de barrio! ¿Y eso qué? ¡La tuya! ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Ten culero, no me hacía a ningún lado Mira, ahí está Ahí está, ahí lo tengo todavía, culero ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿No vas a poder hacer nada o qué? Ya me está aburriendo Hola perro que le vaya bien Hola que le vaya bien ¿Y qué pasó? ¿No? Mira ahí está Ok Ya ve ¿Cuánto llevamos? Y no puede hacer nada Y según él me tumbó de volar En el video que No perro ahorita no puedo hacer nada Porque si los traigo conmigo Se van a apriciar ustedes ¿Cómo no puede el hijo de su puta madre? Saben que soy la verga yo Pero bien publicó Bien verguita Según me ofreció Cuando andaba dando nivel Con otros modos ¿Y ahora irá? No Dele puto tenda de culo caliente Pues órale Pues órale ¿Qué? ¿A poco estás experimentando? Mira está experimentando ¿Qué? ¿Qué estás experimentando? ¿Estás sacando armas? Ya me aburrido No güey Aquí te tengo como pendejo Mira todos te están viendo Estás quedando como un pendejo Güey Estás quedando como la princesa ardida Que no puede Mira Ahí mira el directo Dice Ya me aburrí Como no puede ser ni madre El hijo de su puta madre Verdad El solo Mira Ahí saca la minigán ¿Para qué saca la minigán? ¿A poco más se dispara con eso? ¿Qué onda? Dile que traiga su novio El Alex güey Sí Es lo que quiero Que traiga su novio Alex Es cierto que Verga Mejor razcame los huevos Ahí Razcame un huevo Entró como eso ¿Eh? Ya fui por un dogo Y estaba no hace nada ¿Cómo voy? Ya fui por un hot dog Y no hace nada Ahí Hombre Está como hot dog Aquí lo tengo Le estoy sacando La serie La serie Güey De las orejas Le estoy expurgando Lo estoy expurgando Oh mami Es lo que se llama Que le cuesta a mí Ay güey Me va a trabar A ver Es que Ese fue el chino El danger ¿Qué onda el danger? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Quitamos todavía Con este puto No No Mira Mira Se traiga a todos Los demás Para trabarlos El culero Chato culero Es conmigo Güey No es con ellos Culero Pero ni así No puedes No puedes No puedes Ya lleva ¿Cuánto lleva? ¿El chile cuánto lleva? Neta que lleva Más de media hora Como una hora Ya güey No puedo hacer nada Todavía No No entiendo Cómo subió el video Que según me tumbó De volada No No Yo no tengo miedo Pero si tuviera miedo No estuviera aquí Güey Aquí no mató Es para callarte El hocico Güey Para que mire Los pendejos Que te mires Güey Los pendejos Que te estás viendo En directo Perro Sí Es el puto Es Es Y son los mensajitos Más del Sí Puro mensaje Güey Me manda Mira Chingo Sumere Puto Más del Chingo Sumere Que onda Puta Que somos La Verga Que hubo Que hubo Que hubo Eh Miren Mirenlo Toma Tu perra Madre Aquí está La verga Culero Mirenlo Ahí está Mirenlo Eh Que hubo La verga Para que vean Culero Que aquí La verga Soy yo Ya ve Ya ve Ya ve Miren Ahí está Chingo Su madre Güey Se fue Uno Tu perra Madre No abriendo Mucho La mamadora Culero Que soy Su papi Hay que tomar Una foto Con su puta Madre Me cagan Los huevos Que vengan A mamar El palo Ya ven Ya ven Tanto pinche Hablan Mierda Toma 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 Pimpollo Chingo Su madre El puto Toma Pimpollo Toma Pimpollo Chingar Su madre Vengo siendo Su papi Yo culero Y yo culero La verga La verga La verga La verga Ya ven Aquí la verga Soy yo La 3 Porque me agarra Ahí ¿Cómo se llama? Dando nivel Con otros Madre Aprovecho El culero Y ahorita Era Toma Con tu perra Madre Chingo Su madre Pendejo Míralo Ahí se lo vamos a calcar Otra vez Ahí Toma Toma Culero Toma Tu y Rota No la pelan Toma Pimpollo Toma Pimpollo Ya ven Toma Tómala Pimpollo Chingo Su madre Culero No No Bueno Ay Pa' que andan Cagando el palo Y en directo Puto Cago Chingo Su madre El puto En directo Enfrente de todo Por pendejo A ver si le van a quedar Ganas de venir a chingar Otra vez Culero Si Mo Se va a dormir El hijo de puta Se va a dormir El hijo de puta Madre mía Chaval Willy 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 Se va a dormir El chaval Nacho Puñetas Ahí viene Al piso Ya mamó Hijo de su puta madre Que estamos nosotros Chingo su madre Willy Willy Chingo su madre Willy Por los que no vieron Toma pin pollo Toma pin pollo mamón Hijo de su puta madre Toma pinche pin pollo mamón Este perro willo asqueroso A ver si le quedan ganas de venir El hijo de su puta madre Eh, llégale aquí Aquí están dos El IPT LL we Vamos, vamos, vamos Que los FEN tiene ya amigos No, esos son camaradas we Son una amiga FEN tiene ya amigos Y el IPT Son una amiga El profundo del crew Pégale tiempo Son compas we Los dos No, nomás uno we El centinelo Esos compas we Toma me el bicho Mi pin pollo Se fue, ahora sí se fue Huele bicho Dice que se fue Se fue, se fue Se fue a dormir Y el hijo de su puta madre Pa' que en la casa del palmo Es que estás robado No quieres estar en el hijo de puta Que en el que no Quería que hiciera yo Todo we Pa' priciarme yo de volada Ah, perdón, perdón Quería que yo hiciera Y de huerto Yo ya rato me ríe ¿Por qué no me habían pegado A las cartelizanas? No, no, me decía Ando de huay No, no está Me hubiera mandado a dormir Por un buen rato La puta madre Que modo we Ya me sentí De lanzar el verso ¿Qué onda, pimpollos? Ah, pimpollos Esta gente La que seguimos Y también vamos ¿Eh? ¿Quién quiere el verso? ¿Quién quiere el verso? ¿Quién? Oh, eso va tocando ahí No, 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 no No, no, no Te crecien pero lo hago, hijo mío Guadalupe, guadalupe, guadalupe Ah, la verga Tomate un pollo ¿Qué onda, paya? Ya ves, culero Que andas bebiendo el hocico Bueno Tomate un pollo Hasta el mono lo hace, mira El guadalupe Hasta el mono lo hace Sí, güey Tomate un pollo si el wey no más se hubiera salido de la sección ya hubiera regresado de cuando conectando a todos sus modos y la chingada por eso ya no regresó a la hija de su puta dónde es tefany hola cómo estás el tomate imponio ahí luego a otro hambre estoy agregando a todos perros ya no tengo invitaciones no no mames hay un tío en el del término que es la he creado y un versos con él y eso es pero lo dijo mío y me gustaría que vieras tan directo el hijo su puta madre para que quedara en ridículo el pendejo a ver si le quedan ganas a su puta madre venía a chingar te le pones en la publicación tomate un pollo amame el bicho agregando todo el perro solo una vez decirle que sale al chile güey neta güey que no si esta le voy a poner ahí toma pinpollo mamaste ese bicho culero a chingar su madre por pendejo quería venir a hacerla de valiente y se lo cargó la verga oye los del rojo no publicaron nada güey no se güey el chile de perro culero mire feo sus vatos y eran un verguero güey si güey si mire güey pues cuando yo me salía güey entraba güey y ya habían un chingo de nosotros güey y como ellos como unos 4 empezaron a culiar a los culeros a quien mas triciaron despues de mi güey afliciaron a todos esos fueron de repente se fueron todos nos quedamos nomas 3 el chino y no me acuerdo quien mas se quedó conmigo si venganse paca aqui no hay pedo güey venganse paca con otros no hay pedo salta la pincha y mamá bicho el que güey el money quieren money quieren dinero ah ya que les doy dinero estos cabrones estos mamá bicho ay falta el dinero cabrón espérate cabrón quiere dinero plomo papi jajaja 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 no sales dinero estos mamá bichos jajaja jajaja si venganse güey nosotros no cagamos el palo güey nosotros somos con madre güey que dijo su puta madre güey que venía que bueno que me lo tope que vino lejos su puta madre paca güey jajaja pa humillarlo como pendejo güey solo y güey ese nomas lo reconoci porque el pendejo es el mismo traje güey de buenas güey que pendejo que yo no me acuerdo yo no me acordaba güey de la id güey si no no me vera valido que qué güey ese güey le haya tapado el id güey eh pero ya tapado el id güey ahh si si lo mire el güey ah si si lo mire el güey ese vuelve trae el id que se llama MX Bich New Mx güey mmm Pues ya se lo cargó la verga Para que no empiece a chingar su madre Que mamadita Que tumba Que la verga Simón venganse Venganse para acá Que hay dinero No, mi culero, no saqué esa mierda No, a finjar, pendejo Qué güey Ese culero con mi minibum Anda ya No, mérdala Esa mierda me fíjame en mi minibum No, eh Esa minigum, culero Entendé, primero. Yo lo talero. Éxame ser culero que no traen dinero que puto. Que va que está a minigang, yo lo caso desde acá, si lo traen culero. Dales pinche culo, haces culo, güey. Ese nomás manda gente, güey, no se atreve a venir, güey. ¿Quién, güey? ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, pa? ¿Qué rayos, padre? ¡Jugo! ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, padre? ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, güey? Nada, nada. ¡Aspéntame! ¿Qué te digo, pendejo? No saqué esa mierda a la minigua. ¡Bien contaciones, güey! ¿Cuándo está la quinta, pendejo? No lo mandara a dormir. ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Sí, güey, eh. ¿Se pone un amigo? ¿No los bajas de nivel, güey? no, aquí nadie, güey. Ah, ¿toy bien? es que es que le dije wey le dije es wey no mi combata wey que saque y lo me dijo no wey que no me vaya 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 a bajar dinero porque esta cabrón ahorita los haques nah wey nosotros no somos asi wey nosotros lo subimos wey subeme wey que nivel 8000 wey subeme mas pero no wey pero con esto nos que traigo no puedo ni estoy a cambiarlo ah wey esta bien ay mayanda wey mayanda el sur digo esta bien oye wey ponme vale que infinito wey si wey si wey